Bienvenidos todos, bienvenidos a este nuevo webinar de KeepCoding. Primero, y mientras se sigue uniendo gente, les cuento que en KeepCoding somos un centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología. Realizamos bootcamps de desarrollo mobile, web, big data, inteligencia artificial y machine learning, DevOps y programación desde cero. Y nuestra última edición que arranca el mes que viene es nuestro nuevo Full Stack Cyber Security Bootcamp. Y si quieren informarse de estas o más opciones de formación de KeepCoding los invito a pasarse a nuestra página web keepcoding.io que de paso la ven porque está nuevita, le estamos estrenando el diseño, todo ha cambiado, así que pasen a verla. Hoy estamos aquí para compartir este webinar, primeros pasos con Ansible, si lo pronuncio bien. Para eso nos acompaña nuestro ponente Adiane Ramírez Armenteros quien es ingeniero en sistemas DevOps y arquitecto en microservicios como ingeniero en sistemas y arquitecto forma parte de un equipo técnico altamente calificado, enfocado a ayudar de manera práctica definir e implementar la estrategia de DevOps y supervisar la arquitectura de desarrollo de microservicios proporcionando un soporte rápido y resolutivo además es profesor de nuestro Full Stack DevOps Bootcamp así que puede ser su profe. Ahora, sin más que decir de mi parte y habiendo superado estos problemitas técnicos les voy a decir que cualquier pregunta que tengan las vayan dejando en nuestro chat vamos a ir respondiéndolas al final del curso así que por favor formulen bien la pregunta completa así entendamos todo al final y a Adiane les pueda resolver todas las dudas que vayan surgiendo. Así que de mi parte, nada más a Adiane, te paso la posta y puedes empezar. Muchas gracias. Hola, gracias a ti Julieta y bueno, gracias a todos por asistir. Bien, pues esto va a ser un webinar muy introductorio para quienes no hayan trabajado previamente con esta herramienta mi idea con esto es intentar expandir esta herramienta en el mercado que sí ya está bastante estandarizada los que venimos de Unix y Linux de años atrás ya conocemos Ansible y los que hemos estado trabajando con Windows pues nos resulta quizás un poco nueva pero a día de hoy es una herramienta bastante madura en lo que es gestión de configuración de servidores, dispositivos de red interacción con APIs, provider cloud y demás entonces sin más, pues paso a compartir las diapositivas bien pues la idea, como os comentaba primeros pasos con la herramienta no buscamos aquí crear aspectos no buscamos profundizar y ponernos excesivamente técnicos lo que intentamos es compartir el conocimiento básico y bueno, generar un poco de curiosidad y que le perdamos el miedo a la herramienta un poco de mi background pues como ya os comentaba Julieta bueno, yo siempre he sido administrador de sistemas muy orientado siempre y muy inclinado a la parte de automatización y scripting antiguamente Visual Basic eventualmente, bueno, empecé a trabajar con PowerShell hacer desarrollos con Bash algunas cosas en Python y bueno, luego tuve la oportunidad de empezar a trabajar con herramientas automáticas de gestión de configuración en el caso de Windows utilizábamos antiguamente Design State Configuration y bueno, luego pues empezando a interactuar con Ansible empecé a ver sus bondades la comunidad tan grande que había para esta herramienta el soporte y lo mucho que se demanda a día de hoy en el mercado laboral si hacéis un sondeo sobre ofertas de trabajo herramientas que están implementadas a día de hoy en departamentos de voz y de automatización veréis que el conjunto Terraform Ansible es muy común y se solicita muchísimo pues bueno, mi idea es que esta herramienta pues se utilice y se aplique lo más posible bueno, entrando un poquitito en materia pues ahora mismo yo soy ingeniero de automatización del Banco Santander en el departamento Global Tech también soy profesor de contenedores Docker QNTS en el Bootcamp que ofrecemos en Keycoding y bueno esta es una manera rápida de intentar compartir esta tecnología con vosotros ¿vale? ¿qué es Ansible? pues bueno Ansible es un software de gestión de configuración automática y remota muy importante saber que Ansible es capaz de gestionar configuración pero también es capaz de aprovisionar infraestructura de todos modos su nacimiento y su idea inicial ¿vale? era gestionar configuración dentro de servidores luego se fue expandiendo y empezó a hablar con diferentes dispositivos también es capaz de aprovisionar infraestructura cloud pero es importante entender este concepto a la gestión de configuración nosotros queremos que un servidor tenga una configuración determinada y ahí es donde entra Ansible en cuestión Ansible nos permite tener que despreocuparnos de todo lo relativo a scripting automatización compleja no digo que no se puedan automatizar 200.000 servidores utilizando Bash o Python pero estoy seguro de que el trabajo va a ser mucho más duro en este caso pues esta herramienta se encargaría de eso pues nos permite centralizar la configuración de numerosos servidores dispositivos de red proveedores cloud de forma sencilla automatizada podemos aprovisionar servidores en AWS Azure interactuar con VMware tengamos claro que estos proveedores cloud y on-premises tienen siempre API tienen una API con la que directamente podemos interactuar a través de Ansible y ni siquiera tendríamos que preocuparnos por por el lenguaje concreto de esta API sino que Ansible ya nos ofrece un módulo que directamente tiene incorporar el metalenguaje de Ansible y nos hace esta interacción pues mucho más fácil con la misma herramienta podemos hacer el apodicionamiento y la configuración de estos servidores entonces ¿por qué utilizar Ansible? pues el código y lenguaje es muy simple ahora lo veremos más adelante pero es un código que se autodescribe muy cómodamente no necesitamos tener conocimientos técnicamente altos para poder inferir qué es lo que hace esta herramienta vamos a ser capaces de leerlo en el código y veremos lo simple que es las tareas se ejecutan en un orden que definimos nosotros no son aleatorias podemos tener el control de cómo se ejecutan las tareas muy fácil de llevar a producción podemos desplegar aplicaciones automatizar configuraciones este ciclo de vida de diferentes aplicaciones nos requiere agente esta parte es muy importante porque nos permite atacar un servidor sin preocuparnos porque tiene un agente corriendo y escucharlo pensemos en herramientas como System Center Corporation Manager por ejemplo que necesita tener un agente escuchando en un puerto determinado pues aquí nos libraríamos de esa parte y trabaja con los dos estándares SSH y un RM SSH para los servidores Unix Linux más y un RM para sistemas Windows tengamos en cuenta que en el caso de SSH cuando trabaja con sistemas Unix utiliza Python para si los módulos están desarrollados en Python mayormente y cuando trabaja contra servidores Windows pues estos módulos están desarrollados en PowerShell eficiente seguro es multiplataforma no tendríamos que preocuparnos por que el sistema que ataque o ataque Ubuntu o ataque no hay problema con el sistema operativo y la capacidad provisional de infraestructuras que a día es muy importante aunque Terraform nos ofrece esta funcionalidad y lo hace muy bien además de que es guarde estado Ansigo nos ofrece lo que es la idempotencia como Ansigo sabemos que podemos ejecutarlo muchísimas veces el mismo código no rompería nada no cambiaría nada ¿vale? simplemente se asegura de que si el estado es el que nosotros deseamos pues que siga siendo así en caso de que no lo sea pues lo corrige y también tenemos la capacidad de interactuar con dispositivos de red ya sea porque tenemos módulos desarrollados o porque dichos dispositivos de red tienen API y directamente atacaríamos dichas APIs entonces entrando un poco más en materia lo que vamos a ver aquí yo sé que hay muchos más temas ¿vale? que se nos van a escapar en una hora es bastante difícil abordarlo todo pero bueno vamos a ver lo que es la instalación de la herramienta una introducción básica a sus inventarios los comandos ad hoc o adliner los playbooks que son la columna vertebral una parte muy importante de Ansible los módulos veremos un poquito de variables condicionales bucles iteraciones ¿no? y veremos un poco de roles ¿vale? si se nos quedan dudas pues las podemos resolver al final y lo dicho es mucho contenido entonces según ahora pues he intentado poner lo que yo he creído ¿no? mi opinión que nos puede aportar más ahora iniciándose en dicha herramienta ¿vale? pues la instalación de Ansible es muy sencilla lo podemos instalar con cualquier gestor de paquetes apt zoom ¿vale? Ansible esto sí es muy importante la arquitectura más común de Ansible ¿vale? la arquitectura lo que se llama arquitectura push donde tendríamos un servidor que lanzaría esta configuración que queremos aplicar contra N servidores ¿vale? sean 200.000 sean 2 o sea 1 de forma remota ¿vale? entonces este controller que es como se le llama comúnmente ¿vale? es el servidor que tiene en mando y que va a ejecutar todas estas tareas pues por lo general debe ser un servidor Unix o incluso un Mac ¿vale? podemos administrar equipos Windows pero el controller debe ser siempre Linux digo debe porque también es posible instalarlo en un servidor Windows o una webstation Windows aunque bueno no es lo común no es lo recomendado ¿vale? ahora mismo con las versiones nuevas de Windows sobraría que de la 16.09 en adelante tenemos la posibilidad de instalar el subsystem de Linux y bueno pues podríamos tener un controlador Windows ejecutando de todos modos lo dicho no es lo suyo no es lo común pero no es imposible y en algunos escenarios donde queremos buscar aislar esta instalación o esta configuración pues siempre tenemos la opción de Docker tenemos la imagen oficial de Docker disponible y pública donde podemos crear nuestro Dockerfile con nuestras librerías nuestras dependencias y crear tantas imágenes y versiones de Azure como querramos en un entorno de contenedores ya sea Kubernetes o virtual o directamente en un host que esté ejecutando es una instalación muy sencilla pues aquí vemos opciones de instalación no incluyo la de Windows porque en este caso no es relevante ¿vale? esto quiero orientarle lo más posible a casos de uso en Unix pero no es no es nada complejo en mi caso por ejemplo comparto y os muestro en mi consola mi versión de Azure aquí estoy ejecutando esto es un Mac ¿vale? y lo tengo instalado y podéis ver que la versión está instalada esto es la 296 una de las últimas versiones pero bueno en este caso para lo que vamos a hacer si alguno quiere seguir conmigo el webinar pues que sepa que no hay problema con la versión que tenga instalada ya que cualquier cosa por encima de la 2.4 va a ser válida para todo lo que vamos a hacer aquí hoy ¿vale? volviendo a las diapositivas entremos ya un poco más en materia ¿vale? ¿qué son los inventarios? pues Azure por lo general trabaja ejecutando tareas contra diferentes equipos remotos dispositivos de red APIs los inventarios nos permiten definir dichos equipos agruparlos cambiar valores grupales o individuales de los mismos los inventarios pueden definirse en Azure y en Lini que suele ser formato más común en YAML y también en JSON por lo general vamos a encontrar muchos inventarios en formato INI cuando trabajemos por ello ¿no? los conocidos inventarios estáticos aunque también existen inventarios dinámicos que se pueden generar a través de scripts de Python es algo muy común cuando necesitamos generar al vuelo los inventarios y la información de dichos servidores ¿vale? pues de efecto esta es la ruta donde tenemos los inventarios ¿vale? etc sí al ciberhost aunque se puede especificar una ruta personalizada con guión y y la ruta al inventario también podemos predefinir la ruta en el archivo de configuración como en mi caso ahora lo veréis ¿vale? mira os muestro un poco en pantalla esto que veis aquí es un un ejemplo de mi inventario en este caso yo tengo dos servidores un master y un worker porque serían servidores imaginaros un clúster de de docker un docker-sharm de dos nodos o un clúster de Kubernetes también un master y worker en este caso pues esto sería la manera de agruparlos aquí tendría el grupo masters donde habría imaginados n servidores y en el primer bloque le estoy definiendo el alias ¿vale? de esta manera puedo invocarlo ahora lo vamos a ver un poco en práctica y un ciberhost puede ser el fqdn del servidor o la dirección IP en mi caso utilizo fqdn porque bueno estos servidores los creo con Terraform automáticamente se registran en mi hostedzone en AWS y bueno yo posee este dominio y de esta manera tengo automatizado esto de no poder ser así pues simplemente le pasaríamos en el sidohost una dirección IP y él atacaría el alias una vez que lo mismo lo que veis abajo es un comando de prueba donde estamos interactuando con muchos servidores os los puedo mostrar aquí en mi pantalla yo tengo aquí el archivo inventory ¿vale? si hacemos un cart del inventory lo que tenemos dentro en este caso yo utilicé otro subgrupo porque de los grupos padres se pueden crear grupos hijos y atacar directamente a dichos servidores ahora veremos un poquito como interactuar con ellos a través de la línea de comando con los ahots o one-liners pero bueno lo importante es entender que los inventarios son necesarios porque en este ejemplo solo tengo dos servidores pero Ansible necesita tener una especie de base de datos local donde conseguir esta cantidad de servidores a los que atacan digamos que yo tengo puedo crear varios grupos en la idea de un clúster de Kubernetes ¿vale? imaginados o servidores web ¿vale? porque tengo servidores web y servidores de base de datos pues agruparía y tendría los primeros 50 servidores pues en un grupo que se llamaría web y yo cuando lance comandos contra este grupo invocaría el nombre del grupo no invocaría a los servidores en sí ¿no? y viceversa esto luego me ayudaría a establecer condiciones configuraciones y demás muy particulares ¿vale? entonces aquí vamos a ver un poquito más de de acción ya trabajando con los comandos ¿vale? los ahots commands o one-liner ¿vale? un comando a host de Ansible utiliza la herramienta de líneas de comandos USR BIM Ansible para automatizar una sola tarea en uno o más nodos administrados entendamos con nodos administrados los servidores que tenemos definidos en nuestro inventario ¿vale? los comandos a comandos son rápidos y fáciles pero no son reutilizables ¿qué pasa con esto? sí podemos lanzar comandos para hacer testeo y demás pero si quisiéramos reutilizarlo es decir guardar este código en un repositorio y trabajar sobre él pues tendríamos que crear algún tipo de script de batch y pues no estaríamos utilizando ASI sino estaríamos utilizando batch y llamando a script por debajo entonces ¿por qué? aprender primero los comandos a host ¿vale? pues los comandos a host demuestran la simplicidad y el poder de Ansible los conceptos que aprendes aquí ¿vale? se van a transferir directamente luego a lo que serían los playbooks ¿vale? estos son ejemplos de lo que sería la sintaxis básica ¿vale? Ansible porque cuando instalamos Ansible se instalan varias herramientas ¿no? entonces Ansible sin nada más pues sería Ansible y especificamos el inventario en este caso el módulo que vamos a invocar y los parámetros de dicho modo y luego qué servidores o qué grupo de servidores vamos a atacar dentro del inventario que estamos especificando ¿vale? entonces en el caso de abajo ya tenemos el ejemplo real donde estamos diciendo Ansible mi inventario que se llama Inventory y por supuesto se encuentra en la misma ruta donde estoy ejecutando el comando pasándole al módulo Shell y el argumento ECOGELO y diciendo que contra todos los servidores que están en nuestro en nuestro inventario ¿vale? entonces lo miramos aquí un poco en vivo limpia la pantalla entonces si vemos que vamos en que yo tenía el inventario aquí pues yo si quisiera probar esto pues sería Inventory diría que quiero el módulo Shell y le paso el argumento LS por poner un ejemplo ¿vale? y en este caso lo voy a ejecutar contra los masters solamente pues si todo es correcto lo que hace ANSI por detrás es establecer una conexión SSH por lo general utilizando paramico levantando una Shell y ejecutando dentro de esa Shell LS con el parámetro List en la ruta que le estoy especificando y estaríamos viendo aquí el output en nuestro equipo ¿vale? si esto es una cosa muy sencilla lo podemos ejecutar con un comando SSH SSH perdón SSH funcionaría también ¿vale? solo quiero dar una muestra simple de lo que hacen este tipo de comandos a Shell pongo un ejemplo un poco más interesante ¿vale? digamos que yo como en mi nuevo puesto yo no sé yo soy desarrollador y no tengo conocimientos de Linux y alguien me pide que cree un usuario ¿vale? un usuario X el usuario Andy yo pues bueno sí podría ir a la web y buscar cómo se creen los usuarios cómo verificar que existen y buscar la manera de automatizar este proceso pero luego recuerdo que yo conozco un poco de Ansible digamos ¿vale? yo no sé crear un usuario en Linux es complejo en user app en user son varias herramientas y si me hace complejo pues nada yo quiero crear este usuario en los servidores que tengo en mi inventario en este caso los voy a atacar a todos voy a utilizar el módulo user y en los argumentos me diré vale pues yo quiero que el nombre del usuario sea Andy ¿vale? y el estado por supuesto presente ya que este es el usuario que queremos y queremos crear pues yo ejecuto esto contra todos los servidores que tengo en mi inventario y si la sintancia es correcta la conectividad existe y los servidores tengo los permisos necesarios vale aquí me está dando un error ya que tengo que especificar un parámetro pues eso es hablar de los permisos para poder crear llevar a cabo tareas donde requiera permiso sudo ¿vale? en este caso este error es normal porque yo no tengo con el usuario que estoy ejecutando esta tarea permisos suficientes para que el usuario tenga el parámetro B de become en este caso es de convertirnos en un super user ¿vale? y debería ser capaz de crear este usuario vamos a probar una vez más a ver si el usuario efectivamente se crea vale pues aquí estamos viendo que nos está devolviendo un output pues lo que nos muestra este output es que efectivamente ha habido un cambio aquí estamos viendo los dos servidores que yo tengo en mi inventario el master y el worker y efectivamente se ha creado el usuario ha creado la ruta home nd grupo del usuario y demás entonces yo no sé de linux yo no sé cómo crear un usuario en linux pero sin embargo sí que se hace la trabajo de Ansible pues establemos esto a muchísimas cosas más desde configurar un LVM hasta configurar un servidor de OpenStack ¿vale? esto es un ejemplo muy básico pero lo que quiero es que veáis el potencial de la herramienta digamos que ahora viene nuestro manager nuestro IT manager y nos dice ya pero es que yo quiero que además de que el usuario esté creado la shell que utiliza sea BIMBash pues yo digo vale es nada shell le voy a decir que va a ser BIMBash y voy a lanzar el mismo comando que estoy utilizando el mismo comando directamente en consola esto aún no está automatizado ¿vale? esto es una prueba que estamos haciendo en local nosotros y estamos viendo que funciona pues efectivamente he hecho el cambio con todos estos equipos y la shell pasa a ser BIMBash hasta aquí bien hasta aquí sencillo resulta que por alguna casualidad yo quiero profundizar un poco más en en estar en este módulo en concreto ¿no? en el módulo de user la creación de usuarios y quiero saber cómo funciona pues bueno luego tengo además de la documentación oficial de Ansible pues tengo un comando que ayuda muchísimo que es Ansible.doc Ansible.doc si le pasamos una lista pues nos va a listar todos los módulos que hay disponibles en Ansible son muchos ¿vale? si le especificamos el nombre del módulo en este caso yo quiero user porque quiero saber cómo funciona quiero saber cómo se creó un usuario pues directamente aquí me está pidiendo una ayuda una ayuda que es muy cómoda es muy cómoda la tenemos en consola no tenemos que irnos al navegador y aquí estamos viendo la mayoría de los parámetros por no decir todos y si vamos un poco más abajo pues directamente tendremos los ejemplos que los ejemplos valen mucho ya que muchas veces yo no quiero ir a través de toda esta cantidad de documentación y lo que quiero directamente son los ejemplos tenemos una forma mucho más cómoda de sacar esta información que es con el sniper donde podemos decir user directamente me da esta parte de la información que es mucho más concreta donde me dice exactamente qué es lo que hace cada comando ¿vale? digamos que yo quiero generar claves SSH cambiar la carpeta home del usuario ¿vale? y esto se aplica prácticamente cualquier módulo de de Ansible estos son módulos todos que son mantenidos o por la comunidad o por el equipo de Ansible y esta información va a estar ahí siempre lo más actualizada posible y siempre será estará disponible para nosotros ¿vale? que a mí me dicen ahora que estos usuarios hay que borrarlos y las que resulta que ya estos empleados no forman parte de la empresa y no quiero a los usuarios ahí pues yo no voy a pelearme con un script que me valide si existen los usuarios me los borran o además yo directamente voy a venir aquí y voy a cambiar esto por Ascent y lo que haría sería borrar a dichos usuarios ¿vale? aquí nos conectamos al sistema por SSH hacemos un CAD de PASWD y veremos que los usuarios ya no existen ¿vale? y siempre tenemos un output aquí vivo que nos confirma que efectivamente la tarea se ha realizado muy importante siempre el return code el return code código de vuelta a cero significa que la tarea se ejecutó correctamente ¿vale? y cuando nos dice James es que ha hecho el cambio si por ejemplo aquí es donde viene la idea en potencia y vuelvo a ejecutar el mismo comando Ansible no me devuelvo un error Ansible no me dice como un script el usuario que estás buscando no existe ¿no? Ansible lo que me está viendo es un success un ok diciéndome que efectivamente de la manera que yo lo quería este usuario no existe ¿vale? entonces esto es la idea en potencia y yo puedo ejecutar este comando tantas veces como quiera y jamás romperí el sistema ¿vale? yo puedo ejecutarlo todas las veces que quiera y nunca romperí el sistema porque aquí es a donde vamos aquí es donde está la ventaja sobre las sobre el scripting tradicional ¿vale? es decir tú podías hacer un script que valide esto y que lo haga pero llevaría mucho código yo he sido capaz de hacerlo con una línea de comando que esto no es magia es decir en módulo user ya hay un grupo de ingenieros y desarrolladores que se han puesto a trabajar con este módulo en Python para que ese módulo haga todas las validaciones por su cuenta y no nos devuelva errores a nosotros ¿vale? entonces estos son un poco los conocidos bajo en comandos o bueno son comandos de una línea donde vamos a ejecutar las tareas que necesitemos ¿vale? y son muy rápidos ¿no? si yo puedo lanzar prácticamente cualquier cosa la creación de un archivo la copia etcétera reiniciar una máquina desde un comando como esto ¿vale? entonces vamos a ver un poquito cómo se puede integrar esto más adelante en el herramienta entonces aquí es donde entran en el juego los playbooks perdón un segundo los playbooks los conocidos playbooks porque tienen varios plays ¿vale? entonces los playbooks son el lenguaje de configuración de implementación de orquestación de Azure pueden describir la configuración que desea que apliquen los equipos gestionados o un conjunto de pasos en un proceso general de automatización a un nivel básico los playbooks se pueden usar para administrar configuraciones e implementaciones en equipos remotos ¿vale? yo voy a describir en un playbook de Ansible en formato YAML cómo es que yo quiero que quede el equipo al que estoy atacando ¿vale? el equipo al que quiero configurar recordemos siempre que aquí estamos hablando de configuración deseada ¿vale? aquí no son imperativos aquí no es create the user no es this user should be present ¿vale? tiene que estar ahí aquí tenemos un ejemplo muy 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 básico ¿vale? de un playbook ahora en la demo vamos a intentar desarrollar algo un poquito más complejo en este caso en este ejemplo lo que estamos haciendo es instalando Ansible ¿no? estamos diciendo que con el módulo apt los módulos suelen tener nombres muy similares a las tareas que sí que sean descriptivos o que se asocien con las herramientas que existen para crear ejecutar dichas tareas ¿vale? esto como es un equipo destino Ubuntu el módulo se llama apt ¿vale? apt-get aptitude intentando seguir esa nomenclatura y lo único que estamos diciendo es el nombre de la aplicación o el paquete que queremos instalar es Ansible y el estado preset por defecto no necesitaríamos ni siquiera especificar el estado ¿vale? porque por defecto es present a menos que nosotros pongamos otra configuración pero es bueno siempre ser explícito en el código ¿vale? es bueno siempre ser descriptivo porque nunca sabemos quién es la persona que va a leer nuestro código nunca sabemos quién viene detrás entonces yo creo que cualquiera con un conocimiento muy básico puede inferir que lo que estamos queriendo hacer aquí además de la descripción que se pone en el nombre de la tarea ¿vale? es instalar una aplicación que se llama Ansible y lo que yo quiero es que esté presente con esto también estoy diciendo no es imperativo instálala no, no, no es si no está presente pues lleva a cabo las tareas necesarias para que esté si yo no voy a ponerme a pensar que tengo que ejecutar apt-get, apt-update install yo no quiero saber eso es decir yo no sé de Linux yo vengo de otro mundo y esto es nuevo para mí entonces yo lo que quiero es tener una herramienta con un lenguaje simple que me permita conseguir mis configuraciones de la manera que yo las quiero pero sin tener que pelearme con el sistema operativo que hay detrás ¿vale? porque podría ser apt en Ubuntu podría ser human en Rehack y yo no tengo tiempo ahora mismo ¿vale? puede ser de NF yo no tengo tiempo para pelearme con estas cosillas ¿no? entonces voy a poner una demo simple contra los mismos servidores en este caso vamos a hacer un playbook aquí yo estuve haciendo pruebas con unos mira vamos a hacer aquí un playbook muy básico que lo que va a ser es el mismo proceso que hicimos de creación de usuario pero ya esta vez va a estar definido el código va a ser reutilizable y no van a ser líneas de comando simple ¿vale? esto de los tres dashes que veis arriba suele ser convención ¿vale? suele ser algo convencional a la hora de desarrollar un playbook en YAML se suele dejar como best practices no es obligatorio ¿vale? funcionaría aunque no tuviéramos ¿no? pues yo aquí lo primero que voy a hacer es decirle ¿vale? pues los hosts que voy a atacar en este caso solo quiero atacar a master ¿vale? solo quiero crearlo en master become ¿por qué? como vimos en los adhoc commands esto nos da escalación escalamos privilegios nos cometimos en su en caso de ser necesario y pues aquí en esta sección pues definiríamos las tareas que vamos a ejecutar ¿no? pues en este caso lo que voy a hacer es create user andy ¿no? que fue con el que estuvimos probando utilizamos el módulo user que fue el que utilizamos ahora y la sintaxis sería la siguiente ¿no? diría bueno pues el nombre del usuario muy importante lo de los dos espacios esto es YAML lo que estamos escribiendo ¿vale? diría que el nombre del usuario va a ser andy estado present y la shell bin batch teoría si todo va bien esto debería crear el usuario que ya borramos previamente ¿vale? para trabajar con los playbooks ya el comando cambia ya sería ansible playbook ¿vale? y inventory especificando el inventario y el playbook que vamos a ejecutar en este caso el playbook que se llama playbook yo ahora no quiero hacer el cambio ¿vale? solo quiero hacer un par de verificaciones primero verificar la sintaxis para saber si lo escribí correctamente ¿vale? parece que no tengo errores de sintaxis y esto es un check que un dry run ¿vale? esto simplemente va a simular que hace el cambio en el sistema remoto pero no va a tocar nada ¿vale? aquí me está confirmando que efectivamente lo que haría sería cambiar el estado del sistema remoto creando el usuario ¿vale? puedo incluso decir que sea un poco más verbose para que me dé un poco más de información yo quiero saber dónde está ejecutando cómo se está ejecutando ejecutando etcétera interpretar está utilizando y en este caso lo va a hacer ¿vale? pues yo ahora ya lo que voy a hacer es ejecutar la tarea directamente ¿vale? ya no queremos un check ya quiero que la tarea se ejecute venga pues yo digo han sido el playbook contra el inventario que estoy atacando independientemente de los servidores que estén definidos dentro del inventario lo que impera es lo que yo defina en el parámetro host ¿vale? efectivamente ha creado el usuario ha creado el usuario Andy y me dice que hay un cambio ahora jugamos con la impotencia yo vuelvo a ejecutarlo y no debería fallar no debería devolverme un error ni siquiera debería cambiar nada si el usuario existe pues efectivamente ¿vale? me está diciendo que en estado es ok no hay nada que cambiar y todo es como yo quiero que sea esto es mi impotencia aquí es donde está la magia de Ansible esto es lo que realmente nos aporta dicha herramienta pensemos ahora a grande rasgo configuraciones más complejas ¿vale? digamos que yo quiero ir añadiendo un poco más de complejidad adicional playbook yo quiero crear ahora los usuarios ¿vale? yo simplemente lo que haría sería lo siguiente pain user power por supuesto esta no es la buena práctica ¿vale? más adelante veremos cómo hacer bucles no me escucháis bien un segundo a ver si se me escucha mejor ahora mejor ahora gracias ok vale pues entonces es decir esto que voy a hacer por supuesto es una mala práctica nosotros nunca nos repetimos cuando hacemos código pero solo quiero añadir un poquitito de para que veáis la posibilidad de poner código sobre código y que no rompemos nada ¿vale? pues nada lo voy a crear el usuario Robert una segunda tarea este ahí present y no le voy a especificar este lo dejamos así y en teoría si yo ejecuto de nuevo este playbook le voy a pasar un check para asegurarme de que esto va a funcionar no vamos a romper nada estamos haciendo test nuestro entorno de desarrollo y queremos asegurarnos de que efectivamente me quedan los dos usuarios está verificando que el primer usuario ya existe y que el segundo usuario hay que crear pues ahora yo ya que sé que no va a fallar pues simplemente lo ejecuto creamos nuestros dos usuarios efectivamente hace el cambio comprobamos que no se rompe si el job se vuelve a ejecutar pensemos que esto siempre lo haría una herramienta automatizada Azure DevOps Genkin Handec etc. y efectivamente los dos usuarios están creados ¿vale? entonces esta es nuestra forma de reutilizar el código esto es un playbook los playbooks pueden llegar a ser muy complejos muy 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 complejos ¿vale? pero para lo que estamos haciendo hoy no deberíamos preocuparnos por esa parte es decir lo que quiero es que tengamos una idea clara de la diferencia entre un comando de una línea o un playbook los playbooks tienen varias sintaxis os encontraréis por ejemplo los de Rehack o los de Ansip de la vía escuela por así decirlo suelen escribir con la nomenclatura one-liner que podría ser así name ending state igual present ¿vale? y de esta manera tendrían el mismo resultado es decir puedes utilizar multilínea o puedes utilizar esto ¿vale? de esta manera haríamos lo mismo que user power user name power state present y esto debería funcionar igual ¿vale? esto debería ser prácticamente lo mismo que hemos hecho previamente hago un check rapidito vemos que no falla no está dando error de sintaxis ni mucho menos ¿vale? entonces entendamos que cuando vayamos a leer un playbook sí que puede pasar muchas veces que nos encontremos las dos nomenclaturas ¿vale? esta nomenclatura o la que vimos previamente ¿vale? esta es one-liner esta es mucho más cómoda son menos líneas y demás yo soy partidario de escribir siempre de la otra manera con multilínea pero cualquiera de las dos es válida ¿vale? ojo aquí siempre los dos puntos definiendo estos objetos y luego pues las propiedades dentro entonces esto sería pues una introducción muy 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 básica ¿vale? a los playbooks a partir de ahora pues ya seguiremos trabajando con playbooks y veremos cómo se puede hacer un poco más compleja la infraestructura ¿vale? entonces los módulos los módulos son algo que ya hemos estado viendo hasta ahora es decir todo lo que hemos utilizado son módulos sea shell sea file sea user ¿vale? siempre son módulos sea apt lo tratamos como módulo ¿vale? también conocidos como task plugins library plugins son unidades discretas de código que se pueden utilizar desde la línea de comando o en una tarea de playbook desarrollados en python para unir y para wichet para windows muy importante saber esto ¿eh? el hecho de que esta creación de un usuario sea tan simple es porque ya alguien ha picado todo este código todo este módulo lo ha desarrollado en python o para wichet para los casos de windows con win user los módulos de windows siempre llevan delante win guión bajo y el nombre del módulo que era antiguamente el mismo ¿vale? han sido ejecutados cada módulo generalmente en el nodo destino remoto y replica los valores de retorno recopila viendo los valores de retorno se pueden utilizar en ajos command playbook rolex etc ¿vale? siempre digo esto de generalmente porque aunque lo que se suele utilizar de manera común es la arquitectura push ya sabéis un servidor que tiene instalado Ansible que es el Ansible Controller que tiene el código definido en playbook se ejecuta contra diferentes servidores remotos pero también existe la arquitectura pull donde con la configuración de Ansible pull un servidor es capaz de descargarse la configuración en los playbooks de un repositorio y aplicárselo así mismo ¿vale? y de esta manera nos libraríamos de tener que tener un servidor centralizado que ejecute esta configuración no es algo muy común no es algo que vemos todos los días pero es algo que sí que está bien estandarizado en el mercado PowerShell DSC por ejemplo en el caso de Windows ya utilizaba esto desde los inicios no tenías arquitecturas push y arquitecturas pull ¿bueno? aquí bueno estamos copiando a ver el ejemplo del mismo módulo apt un poquitito más desarrollado donde bueno pues estamos tenemos un playbook estamos definiendo que sea contra todos los hosts de nuestro archivo de inventario que ha escalado de privilegios que el nombre de la tarea es install as using apt en este caso siempre es importante dar el nombre no solo por la descripción a nivel de playbook sino porque lo vemos nosotros en la salida de consola cuando estamos ejecutando las tareas módulo apt parámetro nombre parámetro estado ¿vale? entonces antes de seguir adelante vamos a jugar con algún que otro módulo que pueda ser interesante mira por ejemplo ya vimos la parte de la creación de usuarios ¿no? pero si yo me quiero conectar a este equipo con estos usuarios bueno mira el equipo que estuvimos trabajando es si yo hago aquí un su type ¿vale? aquí soy el usuario soy el usuario Andy el usuario que cree el usuario que cree previamente a ver tengo unas preguntas por aquí ¿vale? aquí me ha llegado una de las preguntas ¿vale? ¿cómo ha establecido la decisión de confianza entre servidores? los servidores ¿vale? como os comentaba al principio Ansible no utiliza agentes ¿vale? Ansible directamente utiliza en SSH o en IRM en el caso de en este caso en el caso de de SSH yo lo que he hecho es que si os fijaste yo me he conectado por SSH sin tener que imputar un password esto es porque previamente cuando yo creé estos servidores con Terraform les pasé mis claves SSH públicas a estos servidores ¿vale? entonces ya están preconfigurados en el caso de una arquitectura de producción real digamos que ya tendríamos estas claves SSH públicas este equipo definido en AWS y a la hora de crear los servidores pues dependiendo del grupo de servidores de quién los va a administrar estos servidores llevarían incluidos unas claves SSH para un equipo para otro para un uso o para otro Ansible por defecto va a utilizar las claves SSH del usuario que está ejecutando el comando Ansible Playbook o o por defecto utilizar esas SSH Ansible por defecto intenta conectarse con tus claves SSH si tu clave SSH privada contactándola con la clave SSH pública de de servidor de destino de todos modos al final hacemos una ronda de preguntas y yo voy mirando todas pero no aquí no hay gente ¿vale? lo bueno de Ansible es que no necesita gente ¿vale? si es un servidor que yo despliego con Terraform y el servidor está up and running y una vez que el servidor está escuchando en el puerto 22 pues Ansible lo ataca y lleva a cabo cualquier tipo de configuración con los privilegios asociados al usuario que está ejecutando estos comandos ¿vale? entonces aquí como pudimos ver pues el usuario Andy está creado pues digamos que yo quiero hacer establecer conexión SSH pero ya no con el usuario Ubuntu quiero hacerlo con el usuario Andy en este caso lógicamente no podría ¿por qué? no hay confianza si mis clavos SSH no le dicen nada ni siquiera definir un password ni siquiera se puede conectar por password bueno pues yo podría venir aquí a Playbook y una vez el usuario está creado tenemos un módulo que se llama Authorized Key que ahora lo vamos a ver lo diría bueno 6 SSH X ¿vale? siempre pensemos en grande en miles de servidores cientos de servidores a los que hay que atacar ¿no? o sea hay un módulo que se llama Authorizer y yo especifico el usuario en este caso es el usuario Andy Key pues aquí tendría que hacer un loop muy simple para pasarle el archivo state present ahora si tiene un error pues hacemos el shooting y lo vemos ¿vale? y le diría que with file y le especifico pues mis claves SSH punto punto ¿no? eh quita RCA déjame asegurarme pues esta sería la ruta que le pasaría yo quiero que copie estas claves ¿vale? estoy utilizando una función ahora verificamos que la sintesis sea correcta que no me esté equivocando yo me quiero logar a ese equipo de destino que estoy definiendo aquí arriba ¿vale? como el usuario Andy con mis claves SSH vamos a probar así ¿vale? playbook siempre miramos la sintesis entry playbook vemos que la sintesis sea correcta ¿vale? hacemos un check para ver que no vamos a romper nada esto es simplemente que Ansible le intente realizar esta tarea pero sin hacer el cambio vamos a hacer una emulación y nos dice si nos estamos equivocando si el archivo no se encuentra si falla ¿vale? en este caso pues está mostrando mis claves y las claves valen ¿vale? pues yo lo que hago es ahora ejecutarlo y como mira por ejemplo acabamos de ver que las claves se muestran en pantalla pues yo voy a en pantalla y le voy a decir vale pero en este caso no me logres nada a pantalla ¿no? vamos a hacer aquí uno log igual yes creo que es así si no recuerdo mal el syntax rápido vale pues ejecutamos la tarea y vamos a ver si es capaz de copiar mis claves de SSH automáticamente a este servidor o estos servidores en cuestión vale perfecto pues se ha ejecutado vamos a hacer una prueba a ver si ahora somos capaces de logarnos link probar master pues vale parece que fui capaz de conectarme con mis claves SSH que efectivamente copió eso vale que nos llama el IT manager y nos dice que han despedido a este empleado y que bueno pues no podemos esas claves SSH no pueden seguir estando ahí pues nada venimos aquí el state tiene que ser absent volvemos a lanzar la herramienta lanzamos el playbook aseguramos de que haga el cambio entonces el empleado está despedido y de repente hay que quitar sus claves SSH de 250.000 servidores que él estaba administrando vale esto tiene que ser ya tiene que ser a tiro fijo no hay tiempo para conectarnos servidor a servidor pues ahora si intentamos conectarlo pues mi web va a tener ese minaje vale de nuevo no son ejemplos muy fancy es decir esto no es nada del otro mundo pero quiero que penséis siempre en cómo aplicar esto a 200.000 servidores 40.000 servidores vale es decir estos casos por ejemplo es decir este tipo de tareas que a un administrador de sistemas suelen dar bastante comunes como mismo hacemos esto imaginaos que escopiara un archivo X vale y que veamos la facilidad de controlarlo sin preocuparnos de otras cosas yo no me voy a preocupar ahora por un script por copiarla por utilizar ese hqg o ese hcopy vale lo quiero hacer de esta manera lo quiero tener definido en un código código que luego va a subir a un repositorio y que en cualquier momento que ya que intenten leer esto pues no es muy difícil de entenderlo vale aquí he añadido un poquito de complejidad pero nunca viene mal está bien que sepáis de lo que es capaz de hacer esta herramienta entonces ahora viene una de las de las partes uno de los puntos más importantes de Ansible y que es lo que ayuda a que la herramienta sea flexible y que realmente tenga la complejidad que nosotros buscamos vale las variables siempre son importantes en cualquier tipo de herramienta de código en el mundo de código vale entonces Ansible pues como no podía ser de otra forma también nos ofrece estas posibilidades vale si bien la automatización existe para facilitar las tareas todos los sistemas no son exactamente iguales algunos pueden requerir una configuración ligeramente diferente de otros en algunos casos el comportamiento observado o el estado un sistema puede definir una forma en la que se configuran otros dependiendo de la salida de un servidor si una cosa funciona o no si un output tiene un valor u otro pues queremos realizar una tarea u otra vale esto siempre es necesario por ejemplo es posible que necesita averiguar la dirección IP de un sistema y usarlas como valores de configuración en otro sistema Ansible usa variables para ayudar a variar con diferencias entre sistemas y también utiliza variables para que nosotros podamos jugar con valores y tirar a través de ellos y que no estén escritos en piedra vale lo ideal no es que el usuario se llame Andy que yo lo defina en esa tarea sino que yo lo define una variable a otro nivel y que la invoque cada vez que que yo lo deseo vale aquí tenemos un ejemplo un ejemplo muy simple donde con el parámetro bars estoy definiendo dos variables vale el nombre del paquete package Ansible y el estado en este caso sería present volvemos al mismo ejemplo donde lo que hacemos es instalarlo con apt pero ahora ya no le paso el nombre del paquete es alcodeado el nombre viene en una variable y el estado también de esta manera si yo tengo 85 tareas que hacen referencia a la instalación de ese paquete yo no voy a ir cambiando una a una el nombre del paquete Ansible Ansible 27 Ansible 29 no yo quiero una variable centralizada punto centralizado o archivo externo en el inventario etcétera que yo pueda trocar esa variable y el cambio se aplique a lo largo de todo el playbook todo el rol o todo el archivo de configuración que estemos utilizando vale volvemos aquí a consola hacemos un demo apetito si os fijáis lo que yo hice aquí aquí yo estuve haciendo uso de una variable aunque no lo parezca vale pero with item lo que hace es generar una variable abuelo en este caso del contenido de un archivo vale perdón with file with file lo que hace es es una función que directamente por detrás hace un cat de este archivo lo guarda en memoria y luego es cuando toca iterar a través de ese archivo el contenido de ese archivo es el que pasa en el valor key o de lo contrario habría tenido yo que ir a este archivo hacer un cat copiar el contenido y pegarlo y hackodearlo lo cual no es buena práctica porque yo puedo tener 50 50 empleados y 50 archivos de claves o otra cosa entonces eso no viene bien que este hackodeado vale pues vamos a ver un poco en el playbook de que manera podemos definir estas variables vamos a decir que ahora lo que queremos hacer es trabajar con el mismo usuario pero el nombre ahora vamos a bajar al formato multiline vale donde cambiaríamos estas dos cosillas dejando siempre los dos espacios y el estado present vale pues yo lo que voy a hacer es definir aquí arriba el estado del usuario y sería yo diría name d y state present bueno entonces aquí ya lo que haría sería solo definir la variable que he llamado arriba ¿no? name y aquí state vale entonces ya no estás hackodeado ya no va a coger el valor de aquí arriba imaginemos que esto es un playbook con muchísimas tareas y que esta tarea está en la número 250 no queremos ir a la tarea de estarlo hackodeando yo lo defino aquí arriba y él debería inferir el valor desde ahí ahora hacemos un playbook entry playbook rápido un syntax verificar que no nos equivocamos vale un check para ver que no vamos a romper nada en el sistema remoto mira aquí me está dando un error y es que no estaba cargando la variable correctamente por eso es lo importante de siempre hacer un check vale name esto es lo que tienen los envivos voy a hacer una cosilla rápida este módulo el módulo pin vale nos permite verificar que han sido les capaces de llegar a un servidor vale en este caso voy a hacer un pin contra master a ver si yo ya tengo problemas de conectividad voy a probar con worker vale worker está arriba tengo que mirar que pasó con master pero como tenemos poco tiempo lo que voy a hacer es en el playbook cambiar lo que estamos haciendo a worker ya que si me pongo ese tropechutin se nos escapa el tiempo del webinar entonces lo que voy a hacer es ahora ejecutar el mismo el mismo comando pero he cambiado el servidor he puesto worker recordad que tengo dos servidores aquí me está dando un warning diciéndome que el name por supuesto no es un nombre apropiado para una variable pero efectivamente me dice que sí que es capaz de crear el usuario utilizando los valores los valores pasados a través de la variable y efectivamente aquí se acaba de crear el usuario si vuelvo a ejecutarlo la idea en potencia no se rompe me devuelvo un ok y me dice que el cambio efectivamente se ha llevado a cabo si yo quiero ahora cambiar el nombre del usuario y ya no lo cambio en el código de abajo vale ya directamente lo que hago es decir robert ahora quiero que el usuario que me cree sea robert vuelvo a ejecutar el mismo playbook uy deje el nombre de la tarea como pero realmente estamos creando el usuario robert vale el punto importante aquí es esto lo que las variables nos permiten pues directamente no tener valores alcodeados estas variables pueden venir de muchísimos sitios aquí estoy haciendo un ejemplo rápido por el tiempo que tenemos para interactuar con la herramienta pero esto es super flexible podemos llamar variables de todos los sitios podemos llamar variables con valores del sistema y basándose en prácticamente cualquier valor para llevar a cabo una tarea determinada entonces aquí ponemos otro punto que también es muy importante que son los condicionales a menudo el resultado de un playbook puede depender del valor de una variable par vale valores recomendados en sistemas de remoto el resultado de una tarea previa en algunos casos los valores de las variables pueden depender de otras variables se pueden crear grupos adicionales para administrar hosts en función de si los hosts coinciden con otros criterios a veces que vas a omitir un paso en particular o hosts esto puede ser algo tan simple como no instalar un determinado paquete si existe operativo es una versión en particular o podría ser algo así como realizar algunos pasos de limpieza de un sistema del shibos que está lleno pero esto tiene que ser con condicionales no queremos que se ejecute siempre hasta ahora ya estamos familiarizados con todo lo que hemos ido viendo y el statement que se utiliza en Ansible es bueno en este caso en el ejemplo estamos diciendo cuando el stream master se encuentre en la variable del sistema inventory hostname que es una variable billing de Ansible pues ejecuta esta tarea de lo contrario no la ejecute vemos que yo quiero instalar Ansible esto va a ser un canción control y solo quiero que se instale en ese video master no quiero que se instale en los manager entonces aquí utilizo el statement web esta es la idea es un if de toda la vida del mundo de desarrollo si este esta si este evaluación se cumple en evaluación pues ejecuta los evaluadores no los ejecutas o viceversa es algo tan simple como eso vemos rapidito un demo que fue justo de tiempo en este caso vale estábamos creando voy a cambiarle aquí el nombre para que no me dé más warning vale user name algo que sea más descriptivo y lo voy a invocar aquí abajo y aquí user name vale entonces yo lo que voy a decir es yo solo quiero que esta tarea se ejecute cuando digamos bueno voy a poner otra variable que se va a llamar aquí create y le voy a decir aquí igual yes vale entonces cual vamos a validar la variable create is finite equal a yes por ejemplo vamos a validar que la sintesis sea la correcta y solo se quedaría el usuario en el caso de que este valor se cumpla vale inventory playbook verificamos sintesis hacemos un check vemos que no nos estamos equivocando y que está haciendo un skip vale vamos a ver un capito del playbook ok cuando create is finite sí pero en este caso la evaluación no está siendo correcta porque está haciendo skip vale está haciendo skip porque no está haciendo correcta lo que voy a hacer es verificar aquí en este caso la variable está definida pero aquí lo que estoy evaluando si no recuerdo mal es que estaba evaluando otra cosa se me checa que evalúa ahora vamos a probar con el ejemplo con el ejemplo del inventario vale para que si yo especifico aquí todos los servidores por ejemplo en el caso de el master que ahora está caído vale y vimos que se nos cayó y no tenemos acceso a él pues le voy a decir que evalúe en base a la existencia de dicho servidor vale que solo se ejecuta en el worker ya que el master está fallando vale entonces decimos bueno worker inventory hostname vale en este caso estoy haciendo lo mismo que en el ejemplo pero solamente contra el worker vamos a hacer contra el worker porque el master no funciona vale en este caso está haciendo skip de master y realmente lo que haría sería ejecutar la tarea en el worker en este caso si os fijáis se salta master y solo la ejecuta en el worker en este caso yo sé que master está caído y por eso estoy haciendo el skip de él y utilizando este ejemplo aquí podemos utilizar infinidad de valores vale aquí prácticamente podríamos utilizar cualquier cosa o directamente hacer las opciones de igual o no igual pero directamente en en código puedo decir cuando no lo sé power in user name por ejemplo vale a ver hago un check el evaluará perdón el valor de la variable ahora aquí si está hablando contra master vale en este caso recuperamos la conductividad con master y los dos servidores se ejecutaría la tarea en los dos servidores porque lo que estoy evaluando es lo que estoy evaluando es que el usuario sea rober si el usuario es otro pues que no se cree vale si el usuario es Andy pues hacemos un check y hace skip en este caso no lo crea porque yo el usuario Andy no lo quiero crea pensemos que estos valores nos vienen desde fuera de archivos que se generan dinámicamente automáticamente vale y nosotros estaríamos en base evaluando en base a lo que venga de esos de esos archivos pues vamos a llevar a cabo una tarea o la otra vale puede ser ya la creación del usuario la inclusión de un grupo determinado vale estaríamos evaluándolo y en dependencia de lo que nos den esos archivos pues llevaríamos a cabo la tarea o no entonces esta es la idea de los condicionales vale esto es lo que nos aporta pensemos en grande pensemos en configuraciones complejas arquitecturas más complejas vale los bucles ya no os voy a leer la diapositiva para intentar acelerar qué pasa con los bucles que vamos a tener en algún momento que necesitan iterar a través de diferentes valores pero no queremos repetir código como lo que hice en el primer ejemplo que creaba dos veces el mismo código donde creamos el usuario Andy el usuario repitiendo el código repitiendo el módulo no es buena práctica don't repeat yourself la programación y es algo que no queremos entonces aquí es donde entran los buques podemos utilizar loop o width donde podéis ver que utilicé widthfile widthitems diferentes valores son cosas distintas de hecho Ansible le está intentando deprecar width y pasando al loop pero bueno es un proceso bastante largo y por ahora no deberíamos preocuparnos por eso vale aquí tenemos un ejemplo donde lo que estamos haciendo es instalar dos paquetes y en el parámetro name item es un valor por defecto es como $ barra baja en PowerShell entonces es un valor por defecto donde él infiere que es el loop que estamos intentando hacer en el módulo en cuestión en el módulo que estamos ejecutando entonces con esa palabra clave ya ha sido el saber perfectamente de donde le vienen los valores vale sabe que eso es una variable del sistema y sabe donde le vienen los valores vamos a hacer una prueba rapidita de nuevo con los usuarios entonces lo que voy a hacer es definírselo en código inline que es lo más común vale lo que más os encontratéis digamos que aquí perdón yo ya el estado lo voy a dejar codiado porque quiero que nos entremos en el ejemplo de como iteramos a través de estos valores este sería present y el nombre de usuario pues aquí vamos a decir item luego pues yo tengo esta función items que realmente lo que hace es un lookup y aquí le voy a pasar el nombre de los usuarios que quiero crear vale sería Andy Robert Mario lo que va a hacer lo que va a hacer es ejecutar la misma tarea en tres ocasiones y iterar en cada uno de los pasos va a iterar a través de los valores que le pase with items vale vamos a verlo rapidito en consola han sido playbook inventory playbook hacemos un check para ver como realmente se ejecuta aquí ya no estoy creando el user Andy estoy creando otro usuario habría que cambiarle ese nombre para que sea un poco más descriptivo y si os fijáis está iterando vale de forma paralela a través de cada uno de los servidores para la creación de los usuarios lógicamente los usuarios Robert y Andy ya estaban creados y solo nos faltaría el usuario Mario de esta manera con un mismo bloque de código yo estoy generando tres veces la misma estoy haciendo loop estoy haciendo una iteración de hecho si me quito el check y lo ejecuto pues se me crearían los tres usuarios vale en los dos servidores pensemos que tenemos un grupo de ingenieros que se acaban de conectar y tenemos que automatizar la creación de los usuarios vale pues yo tendría esto integrado contra el tc directory contra el app donde recupero sus nombres de sus usuarios y soy capaz de crear esos usuarios en los equipos remotos que sean necesarios vale aunque a día de hoy cuando hacemos automatización de su administración pues tenemos un usuario centralizado que está compartido pero de esta manera acabo de crear los tres usuarios en los dos servidores de hecho y de potencia vuelvo a ejecutarlo y me debería volver un ok ya que los usuarios existen vale estos usuarios ya existen y me tienes que volver un ok no deberíamos tener necesidad de romper nada esta es la idea estos son los loops vale esto es lo que nos ofrece podemos utilizar with items también podemos utilizar loop aunque son cosas distintas y funcionan de manera diferente aunque de forma superficial pueda parecer que hacen lo mismo no hacen lo mismo vale parece que sí pero no with es una combinación de lookup son muchos comandos y muchas funciones vale loop es una que sí queda centralizada y es siempre la misma vale no hay loop guión bajo es directamente loop y luego integraríamos Jinja si queremos hacer algún tipo de iteración más compleja pues el resultado es el mismo que quiero eliminar estos usuarios pues solamente tendría que cambiar el state no tendría que complicarme la vida absente ejecuto ya no voy a hacer check tema de tiempo y efectivamente los usuarios van a desaparecer aquí estamos borrando los usuarios estamos iterando de esta manera no tenemos que crear tres bloques de task para la misma tarea vale ya esta tarea de por sí se encarga ella de hacer esto entonces bueno lo último que quedaría volver hoy pues sería un poco los roles vale la idea de los roles es hacer el código lo más reutilizable posible esto que os he enseñado es un ejemplo muy básico muy simple donde estamos utilizando playbooks muy sencillitos sencillitos de todos vale estos playbooks pueden llegar a tener muchísima complejidad os pongo un ejemplo imaginados que tenemos 200 servidores y cuando vayamos a aplicar la configuración pues hay una configuración que va a ser común a todos ellos no configuración de aplicación será un web server pues digamos que configuración de Firewall HTTP Nginx lo que vayamos a instalar en ellos si es común pues lo que hacemos es crear un rol los roles son una estructura de carpetas que ya el sistema espera que ya Ansible le está esperando vale nos permite agrupar el contenido por roles también permite compartir fácilmente los roles con otros usuarios y puede así utilizar el código hay una comunidad muy grande estos roles se pueden descargar incluso si no tenemos que estar aplicándolos nosotros mismos y hay código que se puede utilizar los roles esperan que los archivos estén en ciertos directorios los roles deben incluir al menos uno de estos directorios sin embargo está perfectamente bien que incluir cualquiera que no esté utilizado en este caso les estoy enseñando cómo incluir un rol en este caso sería rol apache dentro de un playbook si os fijáis ya no son tasks ahora son roles los roles pueden tener muchísimas tasks y pueden haber muchos roles que se ejecuten en un orden determinado esta sería la estructura de la carpeta básica por así decirlo de un rol teníamos la carpeta roles que es una carpeta que por defecto el playbook va a ir a buscar a menos que contribuiremos otra cosa y dentro de un rol por defecto pues tendríamos este tipo de estas carpetas un readme.md en el donde teníamos la descripción de nuestro rol que es lo que hace y demás defaults donde están los valores por defecto son variables y no se definen diferentes los handlers que son unas tasks especiales que se ejecutan al final de un playbook si se les notifica un cambio determinado un concepto un pelín más avanzado metadatos donde tendríamos la información nuestra el desarrollo funcionalidad y demás tasks esta es la más importante esta tiene que estar siempre donde tendríamos tareas las mismas tareas como estas de crear usuarios y demás pues tendríamos que tenerlas dentro de dentro de la carpeta de las luego templates donde tendríamos archivos ninja ya que Anzium utiliza el motor de ninja de python aquí podríamos tener algo en ninja 2 templatizado y esa template generaría un archivo final parecido a lo que hace el con go templating que tendría la configuración que nosotros querramos y bueno pues en torno de test ya meted test inventory de test y bars donde meteríamos variables que también invocaríamos en nuestro sistema estos son carpetas que ya están por defecto predefinidas en Anzium vienen en Berlín y se espera que estén ahí esas carpetas luego tenemos la herramienta Anzium Galaxy Anzium Galaxy nos permite interactuar con la comunidad hay una comunidad muy grande de Anzium Galaxy donde hay muchísimos errores yo quiero desplegar a un servidor de Apache como os comentaba o incluso un Docker Sol o incluso unos servidores de Kubernetes y buscamos en Anzium Galaxy y veremos que hay muchos roles muy complejos bien estructurados donde somos capaces de fregar esa infraestructura sobre casi cualquier familia de sistema operativo porque ya alguien que ve estos roles tú los puedes buscar y interactor con ellos descargártelo el cliente Anzium Galaxy permite descargarlos de Anzium Galaxy también propusieron un excelente marco predeterminado para crear nuestros propios roles y subirlos es como un repositorio aquí vemos un poco cómo instalar un rol en este caso yo estaba buscando el rol de Anzium .docker porque quería ese en concreto este lo busqué y según Anzium Galaxy Search antes encontré este rol y bueno pues lo estoy metiendo en el path roles de esta manera lo que hacemos es invocar este rol contra los servidores que nosotros hayamos definido y configurarnos todo que suan aquí con Anzium Galaxy Init podemos inicializar un rol y se nos crearía la estructura de carpeta que vimos previamente y con Anzium Search pues podemos buscar roles de prácticamente cualquier cosa solo tendríamos que pasar la palabra clave y el rol pues aparecería y estaría disponible para su descarga ¿vale? entonces hasta aquí voy justo de tiempo solo teníamos una hora y bueno intentaré pues ver un poco las preguntas que nos que me han hecho a ver cuántas puedo contestar si quieres hola hola si quieres a Diana y te las voy leyendo ponemos la cámara y vamos si por favor super más rápido vale voy a poner la cámara aquí buenas a ver vi que hicieron un montón de preguntas así que buenísimo que hayan que hayan ánimo a preguntar a ver primero Eugenio Díaz ¿cómo has establecido la confianza entre el servidor Ansible y los servidores? ¿hay un agente de Ansible? si esto ya lo contesté previamente por defecto si en el caso de SSH vale en el caso de los servidores Unix el usuario que está ejecutando el comando de Ansible vale lo que va a hacer Ansible es ir a buscar en su ruta .ssh su clave privada y contrastarla contra la clave pública de del equipo remoto vale en mi caso como estaba utilizando el usuario Ubuntu que no es mi mismo usuario pues lo que he hecho es configurar en el archivo de configuración de Ansible en el Ansible .cfg que el remote user es Ubuntu vale pero por lo general si imaginaos que utilizamos el usuario Automation vale utilizo el usuario Automation pues el usuario Automation ya estaría creado en dichos servidores vale en la plantilla de estos servidores o en temas con provisiones una vez que se creen y ya se le habrían pasado estas claves de CCH por lo que por defecto el servidor que ejecute Ansible pues ya podría contestarse a ello vale pero la parte de confianza no es tanto de Ansible sino como del sistema operativo que hay detrás vale él se va a basar en la CCH que tenga o el password y el usuario que tú le des ok otra los playbooks siempre van escritos en YAML YAML si los playbooks van a ir siempre definidos en formato YAML lo que busca Ansible y bueno Rehat es la la legibilidad vale de este tipo de Ansible recordemos que el Yammer AMACAP Language lo que ha buscado es un lenguaje serializado que lo que busca es quitar la complejidad que tenía que tiene JSON por ejemplo entonces si los playbooks van a ir generalmente desarrollados en formato YAML y os encontraréis en algunos casos lo que visteis al principio que puede ser one-liner o que puede ser multi-liner pero siempre YAML respetando el formato YAML ok uff yo sé que tengo todo cerrado Daniel García pregunta ¿el código Python de los módulos llega ofuscado al destino? es decir ¿no necesito tener ese código Python en destino para la ejecución de las tareas? no no para nada estas tareas este código se ejecuta en local ¿vale? el requerimiento de Python 2.7 por ejemplo ¿vale? es en el Ansible Controller él ejecuta estas tareas contra los equipos remotos de hecho si os fijaste cuando yo intenté crear el usuario que me daba un error porque no tenía privilegios suficientes estábamos viendo que utiliza Usera pues detrás ¿vale? pero toda la validación y toda la estructura de comandos está desarrollada en Python pero se ejecuta en local los equipos remotos no te preocupes por ello pueden estar ejecutando la versión que quieras Eugenio nos pregunta ¿las variables las puedo leer del otro fichero .iml? sí de hecho tenemos un parámetro que es var files donde le podemos pasar una lista de archivos con variables y los importaría todo ¿vale? son archivos que también definiríamos en YAML podemos escoger un archivo YAML generar todas las variables listas y demás y han sido los importas en el momento de ejecución y luego las llamaríamos dentro del playbook también podemos utilizar llamar variables de entorno y también podemos definir variables en el inventario podemos que sirva de este grupo de hosts pues comparten esta cantidad de requisitos de variables o de configuración y las acodeamos ahí y las definimos ahí y esas podríamos llamarlas luego dentro del playbook yo en el ejemplo las utilicé dentro del playbook por un poco de simplificar y que viéramos todo en la misma pantalla pero sí que pueden venir de chivos externos de hecho es la mejor práctica Ok Raúl es en el when la palabra create para referirse a la variable ¿no debe tener las llaves o algo así? Sí el tema es que por el ejemplo que estaba en el ejemplo que estaba utilizando a ver por lo general Wayne espera una variable ¿vale? hay parámetros de Ansigo que esperan una variable y los que esperan una variable no necesitan las dobles llaves entonces en ese caso sí que se lo puedes pasar sin tener que especificar las dobles llaves ¿vale? en el caso de Wayne si te fijas en el último ejemplo cuando yo le paso inventory y un bajo hostname eso es una variable es una variable que está diciendo bueno el hostname que hay definido en el inventario es una variable de sistema por defecto yo no le paso llaves y él la acepta ¿vale? lo que pasa que sí que va a depender de si utilizamos dobles comillas externas y comillas simples internas ahí puede variar un poco para cuando hablamos de string o cuando hablamos true o false que son cosas distintas porque hoy se escribe yes pero quería evaluar el string yes pero yes para Ansible es true yes true true mayúscula true minúscula todo eso significa true entonces ahí debió lidiarse un poco con la validación ok bueno Eugenio nos dice muy bueno me ha gustado mucho la charla espero que se haya quedado grabado en serio Eugenio yo también espero que se esté grabando y si no creo que tenemos un backup en el ordenador de Adiane Daniel podríamos tener la presentación sí si vos estás de acuerdo Adiane me pasas la presentación por supuesto yo junto con el email que les envío mañana a todos los asistentes me comprometo no tan solo porque a ver podemos tener la presentación y preguntan también si van a subir en algún repositorio lo tienes a esto en un repositorio o la verdad es que todo lo que estuvimos haciendo en vivo si os fijaste se estuvo utilizando el mismo archivo playbook.yamel que estuve borrando y creando contenido en teoría yo lo que hago con la presentación es que os pongo un bloquecito de código pequeño donde podéis ver ese ejemplo y bueno si tenéis esto grabado podéis tirar de ahí no lo pensé la verdad lo del repositorio pero sí era una buena idea bueno no importa lo tenemos en la presentación mañana yo luego bueno de subir este video a YouTube voy a mandarle un mail a todo el mundo con el video grabado por si lo quieren repasar y con el enlace a las diapositivas de Adiane y tenemos las últimas preguntas Fabricio hola tiene que ver Ansible con Kubernetes Docker Helm Istios CID etcétera a ver directamente no porque son herramientas distintas vale de si Docker es de Docker Kubernetes vale son para la parte de organización de contenedores Helm es para desplegar paquetes dentro de Kubernetes y bueno que otra herramienta me dijo el tema es que esta herramienta se integra y automatiza la puesta a punto de todas esas herramientas que has comentado te pongo un ejemplo vale con Terraform yo despliego mi infraestructura para mi futuro Kubernetes vale preparo mis servidores masters y workers con Ansible hago la configuración interna de dichos servidores es decir configuro los masters configuro los workers instalo las versiones de Docker las versiones de Kubernetes automatizo el proceso de instalación del clúster del bootstrap de todo el clúster de Kubernetes incluso el de la instalación de Helm y luego nosotros haríamos la administración de esta infraestructura directamente con lo que es las herramientas de Kubernetes de Kubernetes o Helm o alguna herramienta de automatización extender entonces si que en el mismo ecosistema conviven todas vale en el ecosistema de Web si que vas a ver siempre Terraform Docker Kubernetes Ansible Helm Logstash LK etc pero no tienen por qué depender una de otra si no te gusta Ansible puedes utilizar Puppet Chef o lo que quieras vale pero se integran de esa manera viven en el mismo ecosistema perfecto Gilbert nos pregunta ¿existe algún tipo de transacciones en el caso de que falle alguna de las tareas del Playbook ¿se pueden deshacer los cambios de las tareas previas de forma sencilla? a ver sí porque casi todo lo que nosotros hacemos tiene un estado que es o presente o no vale entonces si llevas a cabo X cantidad de tareas y te fallan ciento puntos pues sí que podrías mirar atrás simplemente modificando el código la buena práctica la práctica correcta es utilizar un step by step vale tienes opción de step para que así os vaya paso a paso y hacer lo que yo hacía en las prácticas que aunque me hizo perder más tiempo demuestra la idea de siempre hacer un check un drive run vale yo siempre hago un check de esta manera cuando falla lo que vosotros visteis falla mientras yo hacía check no ejecutaba no hacía cambios sobre la infraestructura no todos los módulos te permiten hacer check vale pero sí que una gran parte de ellos entonces la idea es si quieres evitar llegar a ese punto de tener que hacer rollback es por favor utiliza siempre check hasta que esté seguro de que el código funciona vale recuerda que ANSI lo estamos desarrollando no desarrollamos por una infraestructura en vivo no desarrollamos por una infraestructura que esperamos que esté de una manera determinada entonces intenta siempre utilizar check vale y que falle pero que falle con check así no hay ningún cambio con un check no hay cambio aunque aparentemente te diga change it realmente no está cambiando nada vale es el mejor consejo que te puedo dar bueno y la última pregunta antes de terminar dice en los playbooks se pueden anidar las condiciones a ver sí de hecho puedes hacer una lista de condiciones puedes poner si está definida y además tiene este valor ejecuta esta función vale yo personalmente no me he visto en la necesidad de hacer anidados complejos con con los condicionales vale en ANSI pero tengo visto código en algún rol bastante complejo que tiene varios bueno si no tiene varios varios statement varias evaluaciones yo no los recomiendo porque añade mucha complejidad pero bueno en algunos casos de uso donde pueda ser necesario sí y ya te digo por mí la experiencia que ganó la herramienta por lo general ha sido por las cosas que me he visto obligado a hacer en el trabajo diario pero bueno esto es solo una introducción y por favor sin sentido libre de empezar a experimentar porque ya veis lo fácil que es vale solo necesitas tener un servidor destino un servidor remoto un servidor controlador y empezar a atacarlo vale es una cosa muy simple y os insto a que lo probéis vosotros bueno perfecto entonces muchísimas gracias decirles simplemente que ya se los dije un poquito pero mañana vamos a enviarle el resumen de este webinar en video ya cargado en YouTube también un mail con lo que van a ser las diapositivas de Adiani y una invitación a que conozcan nuestro bootcamp de DevOps de donde Adiani es uno de nuestros profes donde bueno estamos pueden aprender de esto y muchísimo más si quieren echarle un vistazo ver el el programa del curso etcétera así que nada más muchísimas gracias y nos vemos la próxima muchas gracias Adiani gracias a vosotros venga chao chau chau Gracias por ver el video.